Twin Cantado Strike Off hit Mala mía, perdón, 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 fue hit Línea Que captura el primera Línea Rolling La tercera Tira y es Au Cantado Abanica Cantado Ahora sí Línea Tercera base, captura y es Stop Primera Está adentro, captura Y hace Pega En la cerca Gran palo Anica Play Alto Que va para atrás Se fue la bola Lucas Y La votó Gran palo Largo De Lucas Abanica Corredor Que toma la segunda Y es Save Cantado El tercero Giorgi Que se roba la base Línea Por el Rifle Viene una Mandan a la goma La segunda Tiro a segunda Y es Au Pelé Línea Que pasa Left field Anote Le hit A Leo Corredor de primera Avanza la segunda Ponche Y llega Rolling Por tercera Se enreda La cuarta Mala El equipo De Brasil Corredores Se le escapa Llega Al left Entra Una Al left Entra Una Entra Otra Agarraron Al Corredor De primera El shortstop Cantado El tercer strike Cuarta Mala Vélez Anota Swing Abanica Se usó 6-5 Se pone Vélez Vélez Se impone Por encima Por una carrera Play Play Al infil Atrapa El primera El primer Tinha O Que El primer The